Hola, les habla Pablo Medina. No basta hoy celebrar la memorable fecha del 19 de abril de 1810, porque esa fecha ciertamente se dio al inicio de la independencia, luego en los campos de batalla de Carabobo, de Boyacá y Ayacucho en 1824. Pero esa fecha magna, hasta hoy, lamentablemente nosotros hemos perdido. Lo que se logró en los campos de batalla con sangre, hemos perdido la independencia. Y hoy Venezuela es una colonia de la tiranía cubana, una colonia del Partido Comunista Chino, de los grupos terroristas, de los grupos de narcotráfico que controlan el territorio o el Estado y han secuestrado a la población venezolana. Por eso, a 200 años de ese gesto de independentista, Venezuela requiere hoy una segunda independencia. Pero para lograrlo necesitamos la máxima unidad, juntar la fuerza de la resistencia, de los sectores religiosos, de los empresarios, los trabajadores, los productores y también aquellos oficiales que no están comprometidos con la corrupción y el narcotráfico y especialmente con los sectores populares, la gente de los barrios, los más pobres, que llevan el peso de la carga, de la destrucción. Por eso, hoy más que nunca se requiere esa unidad para lograr la batalla decisiva por la segunda independencia. Contamos con una coalición internacional que nos apoya, que fue el equivalente a la Legión Británica en el campo de Carabobo y a aquellas batallas independentistas. ¡Vamos, Venezuela! Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé la victoria y a la patrona Venezuela, la Virgen Tecoromoto, que también nos acompañe en esta victoria. ¡Vamos, Venezuela! ¡Adiós!